Fue un santo que vivió en esta tierra, pero tenía el corazón puesto en el cielo, al cual acudían los pecadores sedientos de perdón, que causó escándalo para las conciencias que se habían entregado a la impureza. Un santo que usted tal vez ya conoce, pero quiero contarle 12 datos que nos van a ilustrar sobre la vida de este gran hombre, San Pío de Pietrelchina. Tesoros de nuestra Iglesia San Pío de Pietrelchina Queridos amigos, Salve María. Bienvenidos nuevamente al programa de los Tesoros de nuestra Iglesia. Soy el Padre Israel y tendré la alegría de compartir con usted 12 puntos al respecto de un hombre, todo el angélico, todo el combativo. El primer punto que tal vez usted ya conozca es que él en realidad no se llamaba Pío, él se llamaba Francesco. Francesco era el nombre que le habían dado sus padres a un hermano mayor que él, pero que lamentablemente había muerto. Y en recuerdo de esa alma que ya se encontraba en el cielo, quisieron ponerle a su hijo recién nacido, Francesco, Francisco. Este santo recibió los estigmas y él había nacido el 25 de mayo de 1887 y recibió de Dios, ya estando en la orden franciscana, los estigmas en el año de 1918, el 20 de septiembre. Y él sabía, porque Dios le había hablado en el corazón, que cuando se cumplieran 50 años de él haber sido estigmatizado, los estigmas desaparecerían. Y es así como días antes de su fallecimiento, que se dio el 23 de septiembre de 1968, el 20 de septiembre, sus estigmas desaparecieron. Él tenía en sus manos, en los pies y en el costado, las mismas marcas que había recibido nuestro Señor en su martirio. Y le dolían inmensamente y producían sangre, pero, oh milagro, no se infectaban. Eran unos estigmas que la sangre que producían era una sangre que emitía un olor suavísimo. A tal punto era así que alguna vez el Padre Pío, confesando a una dama de alta sociedad, ella no resistió y le preguntó, Padre, ¿qué perfume utiliza usted? En las mejores casas de París no he conseguido encontrar un perfume tan exquisito. Y él le dijo, Hija, el perfume agradable a Dios se llama holocausto. Era un hombre que sufría por amor a Dios, y de ese sufrimiento, el perfume de sus virtudes subía al cielo. El tercer punto que quiero compartir con usted es que este santo, él veía los pensamientos, las conciencias, él veía las almas. Es propio de almas premiadas por Dios, que el Espíritu Santo les dé un don, que es el de discernir, el ver con claridad las conciencias, las almas. A veces ven más el alma que el propio cuerpo de las personas. De esta manera, San Pío conseguía incluso decirle a la persona sus pecados en confesión, antes incluso de que la persona los dijera. Es así como muchas personas buscaban su consejo, que él llegaba a pasar 16 horas continuas en confesión. Un santo que su voz era la voz de Dios para las almas que querían realmente seguir los caminos de la santidad. El cuarto punto que quiero compartir con usted sobre San Pío es que él luchaba físicamente con el demonio. Verdaderamente, varios fueron testigos de cómo, en la noche, San Pío se enfrentaba con el demonio. Escuchaban incluso alaridos, rugidos. Escuchaban cómo San Pío era lanzado por las paredes, contra las paredes de su habitación, de su celda, y para muchos hermanos de hábito de San Pío, causaba miedo. San Pío, después de esas jornadas de intensa lucha, su cuerpo quedaba muy lastimado y debilitado, pero su alma victoriosa. Siempre, él con la ayuda de Dios y de la Inmaculada Virgen María, lograba vencer al demonio en esas luchas tan terribles. Quinto punto, San Pío veía su ángel de la guarda. Y no solamente lo veía como él conversaba con su ángel de la guarda. Incluso, un amigo muy cercano de San Pío, teniendo el miedo de que una carta que le quería enviar al santo fuera cogida y fuera descubierta por personas inescrupulosas, él la escribió en griego. Una lengua desconocida para muchísimas personas de su época y que le daban la tranquilidad de que si llegaba a caer la carta en manos de personas que no convendría, no iba a haber ningún inconveniente. Manda la carta a San Pío. San Pío no sabía griego. ¿Qué hizo San Pío? Le pidió a su ángel de la guarda que le tradujera la carta. El ángel se la traduce y San Pío le devuelve una respuesta perfecta a la cuestión que su amigo le había propuesto. Sexto punto, él ofreció su vida por las almas del purgatorio y por los pecadores. San Pío de Pietelchina, él fue sintiendo un creciente deseo de ofrecerse por los pecadores y por las almas del purgatorio. Alguna vez llegó a decirle a su confesor, reverendo Padre, siento tantos deseos de ofrecerme por las almas del purgatorio y por los pecadores que siento ahora que esto es una ardorosa pasión que me mueve a hacer ese ofrecimiento. Yo le diría a nuestro Señor Jesucristo que si fuera posible vinieran sobre mí las penas que corresponderían a esas almas del purgatorio y a los pecadores empedernidos y que las multiplicara cien veces más y que todo ese sufrimiento se arrojara sobre mí porque quiero salvar esas almas. Pero reverendo Padre, pongo en sus manos para que usted este propósito me lo conceda en calidad de confesor y bajo la bendición de la obediencia, que sea lo que Dios quiera. Y es así como San Pío logró la conversión de pecadores que parecía imposible su enmienda y muchas almas del purgatorio llegaron a parecerse a San Pío no solamente para agradecerle por los beneficios que ellos recibían por el ofrecimiento que él había hecho, sino también le pedían misas porque sabían que una misa celebrada por un santo como este tenía un gran valor ante Dios y sabían que asimismo podían conseguir gracias para alcanzar el cielo. San Pío era un gran devoto de la Santísima Virgen María. Él no solamente en sus prédicas, en sus consejos, a la hora de la confesión, dar un consejo para estas almas necesitadas de un auxilio celestial, les inspiraba a que acudieran a Nuestra Señora. No solamente eso, él mismo amaba tanto a la bienaventurada Virgen María que había días que ofrecía 40 rosarios a Nuestra Señora. Él no cesaba de alabar a la Madre de Dios, no solamente por la práctica de las virtudes, sino por una devoción entrañada por el Santo Rosario. El octavo punto que vamos a hablar el día de hoy sobre San Pío es que él tenía el don de bilocación. El don de bilocación es un fenómeno místico por el cual una persona puede estar al mismo tiempo en dos lugares, en el mismo instante. Varias veces, incluso los propios frailes franciscanos, lo veían rezando en un lugar cuando sabían que estaba en su habitación. Lo veían en un santuario de un santo, o a los pies de una imagen de la Virgen, o acudiendo, asistiendo a algún enfermo, algún moribundo, cuando sabían que él estaba en su monasterio recluido. Este santo no cesaba de ayudar y Dios le premiaba con estos dones para que, en vista de que el cuerpo era limitado, su alma se multiplicaba para dar estos beneficios a las almas más necesitadas. Noveno punto. Fundó un hospital. Un hospital que le llamó la Casa del Alivio del Sufrimiento. Este santo, consciente de que no solamente las almas, sino también los cuerpos, necesitan de un cuidado especial. Este santo, por la fama que tenía y por las virtudes que tanto atraían las almas de todos los rangos sociales, tanto pobres como personas más adineradas, le ayudaban económicamente con todas las excelentes iniciativas que él tenía. Entre ellas, su gran sueño era lograr construir un gran hospital donde todas las almas que quisieran y necesitaran un auxilio para su cuerpo lo lograran encontrar. Y así lo logró. Es una obra maravillosa que aún hoy beneficia a muchas personas que allí acuden. El décimo punto. Vivió tentado hasta el último momento de su vida. Es propio de los santos y de toda nuestra vida cristiana estar siempre sometidos a la tentación. Pero, la tentación nunca es mala para almas que saben confiar en Dios y que siguen su consejo. Nuestro Señor dijo en el Evangelio, Vigilad y orad para no caer en tentación. San Pío era un alma de fervorosa oración, cuidadoso hasta más no poder en relación a las ocasiones que pudieran llevarle a ofender a Dios. Pero Dios también por amor permitió que él fuera tentado y él nunca se dejó desesperar ni desanimar por las tentaciones que llegaron a ser intensísimas. Llegaron incluso a ser tan sensibles que Dios permitía que se le aparecieran figuras que producían en él un tormento espiritual tremendo. Pero él siguiendo el consejo de nuestro Señor nunca cedió a la tentación a pesar de que éstas eran bastantes y terribles. Décimo primer punto. Su condición física era inexplicable para la medicina. San Pío dedicado a las almas muchas veces lo único que comía en el día era la Eucaristía cuando él la celebraba. Pasando largas horas en el confesionario atendiendo personas poco comía él las vigilias que él tenía de lucha contra el demonio le impedían reposar tranquilamente y a veces eran noches seguidas sin poder dormir. Además varias veces los médicos cuando tuvieron que tomar la temperatura de San Pío descubrían con asombro que su temperatura era tan elevada que incluso había termómetros que se estallaban. Impresionante este santo que a pesar de sufrir físicamente no dejó derrumbar su ánimo. Y por último su cuerpo está incorrupto. Así es San Pío muere el 23 de septiembre de 1968 y años más tarde cuando fueron a exhumar su cuerpo cuando sólo se esperaría polvo ceniza los huesos su cuerpo estaba intacto. Aún hoy se conserva su cuerpo y que está expuesto para la veneración de todos. Es un cuerpo que nos muestra como Dios premia almas que mantienen íntegra su inocencia después de muertos su cuerpo se mantiene íntegro como su alma lo fue en vida. Por tanto hoy recémosle a San Pío de Piedra del China para que usted para que todos podamos perseverar en esta lucha contra el demonio que no nos dejemos vencer por más fuertes que sean las tentaciones y sobre todo que sepamos cumplir con amor nuestra propia misión confiando no en nuestras fuerzas sino en auxilio del cielo y en esta bondadosísima madre la Santísima Virgen María que así como él acudió a ella con confianza y con amor y logró perseverar hasta el fin y alcanzar la santidad que este santo nos inspire sinceros afectos de amor y de abandono en las madres y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Salve María Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos suscríbase a nuestro canal active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos con suscríbase a nuestro